Tengo desordenados mis sentimientos Pero créeme estoy seguro de lo que yo siento Dime si esto no está en su mano Dime no por favor Sentido lo mismo Dímelo Y si me muero mañana Baby solo quedate hoy aquí Hasta la mañana Haciéndolo así, así, así Y si me muero mañana Baby solo quedate hoy aquí Hasta la mañana Haciéndolo así, así, así La vida no es clara Como lo que siento, yeah No me gusta solo pensarte Y ya estoy segura que también quieres honcarme, yeah No me gustaría alejarme, yeah Pero eso no lo decidimos nosotros Soy gigante y solo Haciéndolo en relaj Me encanta el sabor, me gusta tela Y que te vengas a dormir Que manejamos con sueños 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 ¡Suscríbete al canal!